Señoras y señores, ha llegado el momento más bueno toda la tarde. Es ahora o nunca. Ahora vamos a ver si es verdad. Que ustedes tienen ánimo para que Irani sea el defensor del pueblo. Vamos a ver el ánimo de ustedes, vamos a ver. Y arriba la mano, 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 arriba la mano. Y arriba la mano, arriba la mano, si eres dominicano, vota por Irani. Vienes dominicano, vota por Irani. Si eres dominicano, también vota por Irani. Si eres dominicano, también vota por Irani. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Yo es pura sepa, yo es la gata morra. Oye este papo, que viene ahora. Lo digo yo, lo digo yo, Irani ya va a no. Lo digo yo, lo digo yo. Vamos a ver si todos se saben el coro. Vamos a ver si se saben. Todo el mundo con fuerza, eh. Vamos a ver. Lo digo yo, lo digo yo. Y Dani ya ganó Y los asofo Gracias por invitarnos, Dani Que Dios te bendiga Felicidades Dios está contigo Y donde está Dios No hace falta más nada A todos malos Que viva el Marén Y que viva la República Dominicana Que yo me doy a Dios Volveré Que yo me doy a Dios Volveré No hace falta más cálculo No hace falta más cálculo No hace falta más cálculo